En un video anterior hablé sobre el desfile navideño de Pais y sus proveedores, el cual lamentablemente desapareció sin previo aviso. Pero fue el banco GIT Continental que tomó la decisión de alimentar la nostalgia de los guatemaltecos, devolviéndole la magia de la Navidad a todas las familias. Desfile navideño GIT Continental Habían pasado casi dos años sin la presencia del famoso desfile navideño de uno de los supermercados más reconocidos del país. Fue así como en el año 2009, esta empresa bancaria preparó su primera edición bajo el lema Navidad de ensueño, algo que devolvió la emoción, magia y fantasía de las familias guatemaltecas. El recorrido se mantuvo como en tradiciones pasadas, arrancando así desde las instalaciones de la Universidad de San Carlos, atravesando todo el periférico hasta llegar a la colonia Villalinda en la zona número 7 de esta capital. Es importante resaltar que en estas nuevas actividades navideñas se contó con el apoyo de instituciones públicas, tal es el caso de la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito de la capital y también de Misco, los bomberos voluntarios y la Cruz Roja. Fue de esta manera como se llevó a cabo esta primera experiencia festiva, que reunió en aquel fin de semana a cientos de familias. La presencia de las carrozas coloridas, luces y personajes famosos amenizaron el evento que robaron sonrisas de grandes y pequeños. Todo iba mejorando año con año, y en varios puntos del recorrido se colocaron asientos metálicos para mejorar la comodidad de las familias que se aglomeraban en el lugar desde el mediodía, esto a pesar de que el evento iniciaba a las 6 de la tarde. La particularidad era que se debían comprar algunos boletos para optar a estos sectores más cómodos. Lastimosamente después de los eventos del año 2009, 2010, 2011 y 2012, G&T Continental anunció en el año 2013 que el último desfile que se ejecutó meses atrás en el 2012, había sido el último de su edición, tomando por sorpresa a todos los que esperaban con ansias las actividades navideñas de aquel año. Sin embargo, a pesar del poco tiempo en que estuvo activo, muchos recuerdan con alegría las carrozas, desfiles hípicos, bandas escolares, colaboradores de distintas instituciones, luces de colores, adornos navideños y personajes clásicos que ambientaron con su alegría. Han pasado ya 12 años desde este último recorrido, y los que eran niños en aquel entonces, hoy ya son adultos, y recuerdan nostálgicamente estos eventos que en su momento marcaron el inicio de la temporada navideña. Actualmente se ha dado a conocer la segunda edición del desfile navideño por parte de los bomberos voluntarios. Esto luego de ver la aceptación de la presentación oficial en el 2023, en donde cientos de familias se aglomeraron para disfrutar del recorrido que, a pesar de ser el primero, fue extenso, teniendo la participación de los socorristas, entidades públicas, rescatistas caninos y bandas escolares. Y en este 2024, la magia se volverá a vivir en todo el periférico, esto el próximo 15 de diciembre. ¿Y tú has sido parte de alguno de estos recorridos? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y seguirme en las redes sociales, es la mejor manera en que puedes apoyarme, y también ayudas a que la historia nunca muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!